La entrevista con Gregorio Martínez en Fórmula Noticias Monterrey. Buenas tardes, muy buenas tardes, las tres de la tarde con treinta minutos, nos da muchísimo gusto saludarles, el día de hoy pues seguimos conversando sobre temas de interés, nos da muchísimo gusto saludar y recibir en este espacio a Carlos Peña Salas, quien es un especialista consultor en finanzas personales que lo lleva de la mano con la programación neurolingüística. Estimado Carlos, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Goyo, gracias por la invitación. No hombre, pues encantado de que estés con nosotros, esta ya nos la debíamos desde hace mucho rato, ¿no? Así es. Ya habíamos platicado en alguna ocasión y bueno, te he escuchado en tus conferencias, he leído tus editoriales, tus comentarios a través del periódico El Financiero, algunos de tus libros y bueno, sé que podemos el día de hoy compartir con el público algunos de las reflexiones acerca del buen manejo de las finanzas personales, digo, es algo que tú has llevado a la práctica y que has generado muchos talleres, cursos, conferencias. ¿Por qué no comenzamos primeramente por esta combinación tan peculiar, tan interesante del buen manejo de las finanzas personales con esta otra parte que es la programación neurolingüística, Carlos? Así es, Gloria, mira, desde hace muchos años, prácticamente desde siempre, México y lo que es países latinoamericanos siempre han tenido problemas en el buro de crédito, ha habido una mala cultura financiera. El ADN del latinoamericano es gastar no tanto el ganar, entonces, a raíz de ahí siempre ha habido ese problema de que no tenga nunca una capacidad y una libertad financiera por un mal manejo de sus finanzas personales. Ok, ahora bien, esta parte de la programación neurolingüística, pues es algo que se aprende de una forma distinta, ¿no? Es una combinación de inteligencia financiera, dices, con este tema de programación neurolingüística, un sistema con el cual se contribuye a vencer el miedo para lograr el éxito en este mundo financiero. Así es, Gregorio, mira, la verdad de las cosas, la gente piensa ganar, quiere ganar dinero, ¿verdad? Tienen ingresos importantes, pero sin querer invertir. Ese es el problema. Actualmente, el destacar, el lograr tener un éxito financiero hoy por hoy, este, viviéndonos en un país de confort, viviendo en un salario, esperando una pensión. O sea, no hay una capacidad de poder lograr un éxito financiero. Entonces, a raíz de eso, desde chiquitos nos enseñan a ahorrar. Esa diferencia entre el ahorrar e invertir famoso, ¿no? La gente ahorra. Pero es lo mismo, ¿verdad? Sí, pero el ahorrar, cuando me preguntan, oye, ¿tú qué sugerencia me das? Le digo, no ahorres. Esa cultura es de chiquito, ahorra. Y cuando está chiquito, lo primero que te enseñan es comprar una alcancilla, la metes monedita, la llenas, pero con el objetivo de romperlo, pero para gastarlo. El cochinito. El cochinito famoso, ¿no? Ellos son carritos y otros con el bajo del colchón y... Balones los niños, ¿no? Así es. Entonces, lo llenas, lo rompes, pero lo gastas. Entonces, la gente crece con la idea del ahorro que es para gastarlo. Y la idea de las cosas es que hay que invertir para vivir el rendimiento sin que pierdas tu capital. Bien. Esa es una parte yo creo muy importante. Entonces, la inversión. ¿Cómo hacer una inversión inteligente? ¿Por qué? Pues a veces nos imaginamos decir, oye, híjole, pues apenas me alcanza pasar ahí con el gasto para pagar la escuela de los hijos, este, pues para divertirnos en el periodo de vacaciones. Y no me queda, o sea, ¿qué porcentaje tú recomendarías que debamos destinar precisamente a poner en este, en este renglón que es la inversión? ¿Y de qué manera, Carlos? Mira, yo te lo voy a cambiar un poquito. A ver, va. Vaya. Este, en México no hay ingresos suficientes, no hay buenos ingresos. El 80% de México está en burro de crédito. ¿Cuál es el problema de este asunto? Bueno, pues prácticamente eso es. Que la gente, las finanzas personales tradicionales dicen, ahorra, ajusta tus gastos, para que puedas tú alcanzar a ahorrar o a gastar, y te restringes de muchas cosas. Ajá. El problema aquí es que la combinación del ingreso, de lo que es manejar las buenas finanzas personales, más el ingreso pasivo te daba el éxito financiero. ¿Pero qué es esto? Pues tener el ingreso pasivo. Hoy por hoy, así es como funciona mucha, mucha gente en México, y les ha funcionado de una manera muy inteligente. A ver, ese ingreso pasivo, por favor, definenlo. El ingreso pasivo es todo aquel ingreso que no es precisamente tu trabajo actual. Es decir, tú trabajas aquí en radiofórmula, pero pues tienes, tú das asesoría, das consultoría, ese ingreso que tú pasives es un ingreso pasivo. Ese es el ingreso pasivo. Así es, es correcto. Y entonces, tu recomendación en ese sentido, ¿cuál es? O sea, ¿cómo se combina entonces los ingresos de una persona? Claro, la fórmula es, o así como dice tu, aquí en radiofórmula, la fórmula es, buenas finanzas personales, más ingresos pasivos, resultado, te da la libertad financiera. Ok, buenas finanzas personales, entonces es el otro componente. Es correcto. ¿Qué es lo que integra ese paquete llamado finanzas personales? Lo que te dicen todos los que se dedican a las finanzas, ¿no? No gastes más de lo que ingresas, compras inteligentes, trata de invertir en instrumentos que realmente den un rendimiento por arriba de la inflación, ¿verdad? Porque regularmente la gente va a los bancos, pero los bancos te dan la tasa 7, entonces le quitas la inflación y realmente están perdiendo, eso es algo que se ve mucho en México. Y esa combinación más el ingreso pasivo es lo que te va, te va a la solvencia hasta que llega el momento de que tu ingreso pasivo, está muy por encima de tu ingreso fijo. Ahora, a ver, entonces este tema de invertir en lugar de ahorrar, ¿hacia dónde dirigir los esfuerzos? Vamos, en este caso los recursos, los pesos y centavos para tener una inversión inteligente. Así es, mira, yo creo que cada persona tiene un oficio, una experiencia de algún giro, de lo que tú quieras, pero ¿cuál es la situación aquí de que crees con miedo? La gente le da miedo a invertir, va a decir, si pierdo todo, son todos mis ahorros, si vendo mi carro para poner un negocio, este, y si pierdo, a mi vecino puso un negocio, le fue mal. Entonces, ¿qué hacemos con miedo? Entonces, no hay manera y no hay otro camino que asumir un riesgo. El riesgo va ligado a la inversión, definitivamente. La, el que no arriesga no gana, es como por ahí se dice, hay un lema ahí por ahí, pero no hay, no hay, no hay riqueza sin haber asumido riesgos, es otra. Los grandes empresarios, la gente que ha sido, que ha tenido mucho éxito financieramente. Toma un riesgo. Toma riesgo, no hay más. O sea, tienes que asumir un riesgo, pero el riesgo es bueno. Creces y la idea, tienes el chip del latinoamericano de que el riesgo es malo, todo te frena, y es por eso que vivimos en un país con un estado de confort. ¿Hasta dónde el riesgo, Carlos? Yo creo que es importante, estoy platicando con Carlos Peña, quien es especialista en esta materia de finanzas personales y de programación eurolingüística, que es una combinación precisamente para tomar buenas decisiones, quiero pensar, ¿no? A ver, entonces, ¿el riesgo hasta dónde, Carlos? El riesgo va a ser hasta que tú puedas, que te permita asumir cualquier deuda o pérdida que tú puedas tener y que te permite levantarte. Es decir, si tú tienes un carro y quieres hacer un esfuerzo para poner un negocio, poner una imprenta, quieres comprar una máquina, bueno, está el costo, por así decirlo, y vas a asumir el riesgo de que tú, el negocio te puede funcionar o no, pero siempre se aconseja que el negocio que tú vayas a poner, tengas tú algo de conocimiento, un riesgo analizado, un riesgo que esté fundamentado. Ahora, al momento que pensamos en inversiones de riesgo, bueno, ya lo has aterrizado, a platicarnos acerca de poner un negocio, por ejemplo, que vendes un activo, voy a vender el carro, pero que me voy a lanzar a poner un negocio de alimentos, me voy a poner a lanzar, me voy a lanzar a poner una imprenta, o sea, hay que conocer el giro al cual queremos incursionar, o sea, que yo creo que eso también le bajaría un poco el nivel de riesgo, ¿no? Un riesgo medido, un riesgo medido, un riesgo en el cual lo que te va a dedicar tengas tu experiencia, obviamente. Claro, y que en donde también la planeación, me imagino, es importantísima, o la red de contactos, o sea, el tema de relaciones públicas, al momento que tú conozcas al mercado al cual vas dirigido, o sea, muchas veces trabajar, trabajar para alguien y luego salir, yo creo que es legítimo que el momento que dices, oye, me quiero independizar, ¿qué vas a hacer? Pues ni modo que te pongas a vender barbacoa, pues vas a hacer algo que se parezca a lo que estabas haciendo antes trabajando para alguien más, ¿es así? Correcto, o sea, aquí el objetivo es de que la gente invierta para en un negocio que tenga experiencia, que tenga algo de conocimientos, porque el conocimiento lo que hace es que minore el riesgo, entonces eso te va a ayudar a que te sientas más seguro y que muy probablemente sea un éxito tu negocio. Fíjate, hablas de una palabra muy importante que es seguridad, y nos sentimos seguros y muchas personas se sentirán seguras teniendo un empleo y percibiendo un salario, pero eso también tiene un riesgo, ¿no, Carlos? Mira, el salario, hay que pensarlo, hay que quemar la mentalidad, pues sobre lo que es el PNL, la profesión neolingüística, lo comentamos mucho, el sueldo es un dinero prestado, es decir, me gusta estar aquí, pero el próximo mes ya no estás, entonces es un dinero prestado, y la gente vive con dinero prestado, y de repente hay un ajuste, un reajuste, una liquidación, y ya estás con problemas, ¿no? Entonces la gente vive con dinero prestado esperando una pensión, entonces eso obviamente pues no invita al riesgo. Yo siento que esa mentalidad poco a poco ha ido cambiando, a ver, tú me corregirás tú que estás en contacto con tantas empresas, tantos clientes, o sea, el relevo generacional o la configuración que ahora tenemos en el mercado laboral, es decir, el tema de los jóvenes, los millennials, ¿no? Oye, estos chavos, muchos no calientan el asiento, o sea, ¿a qué me refiero? Que no duran mucho tiempo trabajando, es más, les gusta trabajar por su cuenta, o sea, les gusta contratarse en un esquema de outsourcing muchos de ellos, ¿no? O sea, ¿eso también ha cambiado? ¿Cómo lo ves tú? Mira, antes te decían los papás, trabaja muy duro y gana más o menos, bueno, ahora es trabaja poquito y gana mucho, ya cambió, los millennials son más, este, la tecnología, que actualmente las redes sociales te generan ingresos, ahora ya no, ahora es trabajar poco y ganar mucho, ese es el actual pensamiento en el cual se enfoca actualmente la cultura financiera. Entonces, en ese sentido, digo, ya no es ahora sí que como antes, o como la generación nuestra, ¿no? Donde dices, híjole, bueno, ya salí a la escuela, pues ahora sí voy a aplicar para una empresa grande, que te contraten y a hacer carrera profesional en una empresa y tengo mi sueldo seguro, ¿no? O sea, como que sientes, te sientes seguro porque tienes, de repente vienen las olas de reajustes y cosas, bueno, pues digo, ves que, ves que se hacen los, los reacomodos y ves a muchas personas que le apostaban a hacer carrera en una empresa que ya no pueden entonces seguir bajo ese mismo esquema y entonces en muchos casos, bueno, sienten que el mundo se les viene encima, ¿no? Es correcto, Gregorio. Mira, yo creo que cuando practicamos de la fórmula, que es las buenas finanzas personales más el ingreso pasivo. Aquí el objetivo es que llegue la libertad financiera, el éxito financiero, pero con el tiempo, cuando tú usas esta formulita que funciona mucho para México, que es un país que tiene ingresos muy, muy bajos, que no hay, no se completa y que cada vez la inflexión va creciendo y cada vez hay más inseguridad, sobre todo en esos tiempos de mucha incertidumbre, pues tú puedes, puedes tener un reajuste, pues si tienes trabajando un buen tiempo el ingreso pasivo, no te va a preocupar y no te va a preocupar que te liquiden, no te va a preocupar de que es un día ya no hay trabajo, porque tus ingresos pasivos están muy por encima de tu ingreso fijo. Entonces, yo te invito a una reflexión, digo, ¿quién es el dueño de tu tiempo? Si tú traes una empresa que es el dueño de tu tiempo, la empresa, porque te paga un salario, el ingreso pasivo tú vas a ser el dueño de tu tiempo y vas a tener más tiempo para que puedas atender a tu familia, a tú como persona, porque actualmente la gente que trabaja mucho se enferman y se descuida, ¿no? Entonces, otra vez, la fórmula y también para desglosar sus componentes, para las personas que nos están preguntando, la fórmula es? Es buenas finanzas personales más ingresos pasivos. Ingreso pasivo que se define como? Todo aquel ingreso que no es de tu principal fuente de ingreso. O sea, todo aquello que puede ser alguna renta que tengas por ahí, que puede ser algún negocio alterno, algún side business, ese es una comisión de lo que tú quieras. Esa parte es el ingreso pasivo, que no es tu ingreso base, vamos, tu salario base si eres asalariado. Exactamente. Y eso da como resultado buenas finanzas, más ese ingreso pasivo es igual a? Libertad financiera. ¿Qué significa? Que tú es el dueño de tu tiempo, es el dueño de tu tiempo y en el cual tú trabajas mucho menos, generando más mayores ingresos. Vámonos. Espero que hayamos apuntado todo y sobre todo llevarla a la práctica. Corte comercial y enseguida regresamos. Estoy platicando esta tarde con Carlos Peña, experto en esta materia de finanzas personales y programación eurolingüística. Continuamos. La entrevista con Gregorio Martínez en Fórmula Noticias Monterrey. Continuamos esta tarde platicando con Carlos Peña, quien es especialista en finanzas personales y programación neurolingüística. Perspectivas económicas. Y hablábamos, Carlos, hace un momento de poder invertir en lugar de ahorrar. Tenemos que considerar la parte económica de nuestro país, el entorno. Acabamos de tener un proceso electoral hace algunas semanas y bueno, pues vemos que sí, hasta ahora, pues hay buenas señales, ¿no? Pareciera que las cosas van bien, que hay una estabilidad macroeconómica. ¿Tú cómo lo ves desde tu perspectiva y con los estudios y datos que tú manejas? Sí, bueno, mira, pues lo que pasaban las elecciones, yo que cuando salieron los candidatos y los partidos para ir el camino a las elecciones ahora en julio, pues había mucha incertidumbre. La gente pensaba que al ganar AMLO iba a vivir muchas complicaciones, sobre todo en las barreras económicas. Así es. La verdad es que no pasó nada por el momento. El tipo de cambio se mantiene, inclusive se apreció, está por abajo de antes de las elecciones. Y el IPC, la bolsa ha estado también no marcados y grandes variaciones y volatilidades que pensaban. La verdad es que eso ya estaba descontado. O sea, eso ya estaba ya, ya se los quería ganar AMLO, tú ya estaba descontado. Entonces pasa las elecciones y todo vuelve a la confianza y eso, pues a veces se refleja en las barreras económicas, aunado a otras internacionales, que también ayudan mucho a que se apreciara el peso frente al dólar. Bueno, entonces hay que considerarlo porque eso sí representa, digo, también al momento que ahorita nos platicabas de riesgos, pues hay que revisar cómo andan las perspectivas económicas del país en este caso. Así es, mira, por muchos años, cada vez que hubo una elección, la gente se siente temerosa, ¿no? De que van a subir los precios, que va a subir la inflación, o qué tipo de cambio. La verdad es que cuando ha habido crisis, ha habido deselecciones económicas, los que se dedican a la inversión, ese chip, la gente que adoptó, que dejó el ahorro por la inversión, encontraron que fue el momento donde más dinero hicieron. ¿Por qué? Porque se ha caído la bolsa, se ha depreciado el peso, pero cuando es ahí donde la gente tiene la oportunidad de comprar barato. Entonces, cuando hay una desaceleración o una crisis, o es un año de incertidumbres, ahí es cuando son las grandes oportunidades para poder invertir. El tema de, por ejemplo, tantos instrumentos que hay, invertir en el extranjero, o el tema de los bitcoins, por ejemplo, ¿no? Digo, que son innovaciones, que son cosas que se pusieron de moda. A ver, ¿qué opinión te merecen estos instrumentos? Bueno, mira, los bitcoins, te voy a dar mi punto de vista personal. Venga. Mira, este, yo soy asesor certificado en la bolsa de mi cadena de valores. Tengo la figura de tres, con el arbitraje internacional. Yo no puedo, este, sí apoyo muchísimo al riesgo de la inversión, pero bajo un mercado regulado. Bitcoin está apenas con una iniciativa de regulación. Está en un proceso. Al año pasado tuvo crecimientos muy importantes, del 200, 300 por ciento. La gente que te ha visto que ganó muchísimo dinero. Pero que va. Que la vendió en su momento, ¿no? Sí, pero ahorita va más del cincuenta por ciento de pérdida. Así es. Entonces, díjole, este, invertir en algo que no está regulado. Es alto riesgo, ¿no? Es un riesgo, ¿no? Inclusive no analizado, inclusive. Muy diferente de que compro una acción. Una acción de mucha volatilidad. Y dices, bueno, si cae, pues es el objetivo, comprar barato. Espera que cae y comprar. Pero un producto, una inversión que no está regulado, pues a quien nadie te puede, este, a quien le reclama, ¿no? Como dicen por ahí. Entonces aquí, digo, entrando un poquito en el terreno de las recomendaciones y ahorita también quisiera abundar un poquito sobre el tema de la felicidad, ¿no? Que me imagino que también va de la mano de tranquilidad. Tú nos dirás, aprovechando tus conocimientos de programación neurolingüística, Carlos. Pero a ver, en el tema de recomendaciones, a ver, para las personas que nos escuchan esta tarde, ¿qué recomendaciones básicas harías? Considerando los escenarios que tenemos en el país o el escenario más probable, que es este tema de la estabilidad macroeconómica, que no pasó, vamos, que no hubo sobresaltos después de las elecciones. Claro, todavía no entra en fusiones el presidente electo, pero, a ver, ¿qué recomendaciones tendrías para el público inversionista y para las personas que nos escuchan esta tarde? Mira, yo manejo mucho en las conferencias lo que es la inteligencia financiera con el PNL, con la programación neurolingüística. ¿Qué es esto? Bueno, el PNL enfocado más a lo que es las finanzas personales. Te comentaba ahorita que la gente tiene miedo en invertir. La gente de México es muy miedosa, o sea, es muy conservadora. Digamos que es un mercado muy conservador, incapaz de poder invertir en riesgo para generar rendimientos. Pero bueno, crecemos con miedo. ¿A qué va ligado eso? Que la gente le da miedo a invertir, le da miedo a cambios de trabajo, la gente le da miedo a tomar una decisión. Pero como que ese miedo está mal enfocado, dices tú en tus comentarios, ¿no? Sí, mira, yo creo que los miedos hay que afrontarlos. Al final de cuentas, los errores y las fallas que puede tener uno al intentar poner un negocio o algo, pues luego que te ayudas a acercarte al éxito. El éxito se da por los riesgos, por las caídas, por algo más. O sea, tropezarte y volvete a levantar. Claro. Es válido. Claro. ¿Cuántos ejemplos hemos tenido en México de ese tipo, no? Entonces yo creo que la única manera para poder tener una libertad financiera y un éxito financiero es asumir los miedos, enfrentar los miedos para poder lograr el éxito. Pero ahí te vas entonces al propósito de vida, porque también he leído tus artículos y que hablas precisamente acerca de esto, para qué nacimos, para qué soy bueno, qué necesita la gente, qué puedo yo aportar a mi familia y a mi comunidad, ¿no? Sí, es. Hay que reprogramarse. Yo creo que dentro de una sesión de coaching con PNL, se busca mucho la reprogramación, el propósito de vida. Es un ejercicio que hacemos de PNL, en el cual ayudamos a que se vayan enfocando, a que busquen algo que realmente conozcan para qué son buenos, para qué, este, se les puede facilitar poner un negocio y eso les vaya a tener el éxito, se les se acerque y se aminora el riesgo para poder tener el éxito en la vida. Déjame recuperar una frase que acabo de ver en tus artículos que dice, por arriba de la felicidad hay más felicidad. Así es, o sea. No hay límites. No hay límites para la felicidad. No hay límites, la gente piensa que es feliz, bueno, hay más felicidad todavía. Hay dinero, puedes ganar más dinero. Pero el dinero no lo es todo, es la felicidad. No, pero desea María Félix que calman las ansias, ¿no? Pero dices tú, entonces, ¿cómo ser, cómo llegar al punto más allá de la felicidad? Pues mira, yo cuento, es cuestión de cada quien, ¿no? Cada quien, a cómo se sienta bien, lo que usted puede hacer es una cosa muy importante. Venga. Y va ligado a las finanzas personales o la libertad financiera. La mayor parte de los divorcios no es por infiel, es por problemas económicos. Y ese a todos lo sacaste, Carlos. Bueno, es las estadísticas, las tengo, las tengo, las estadísticas. Ajá. Hoy por hoy las mujeres no aguantan mucho, ¿eh? En serio. Los problemas que estén cobrando, que estén molestando, que estén, realmente es un problema de causa de divorcio. El tema económico, ¿no? Hoy por hoy ya para casarte te piden el bordeo de crédito. No sé, tú lo sabías, todavía te piden. Yo me casé hace 18 años. Todavía no había sido lenta. Todavía no se usaba. No, ahora te piden el bordeo de crédito. A ver quién eres realmente, voy yo. Entonces, por arriba de la felicidad, hay más felicidad. No depender solamente del salario. Así es. ¿Verdad? Por encima de estar bien, se puede estar mejor. El objetivo es no conformarse a nada. Eso me me queda clarísimo, ser conformista. Estado de confort es el mayor cáncer hacia la libertad financiera. Y vivir una vida extraordinaria y no sobrevivir a la vida. El desconfort. Está padrísimo esta combinación, ¿eh? Estado de confort. O sea, la gente quiere más de un salario esperando su pensión. Qué aburrido, ¿no? ¿No se te hace aburrido? No. No, digo, pues sí, vamos, si no aspiras a más, o sea, no aspirar a más. Bueno, pues es que la vida uno viene a vivirla, ¿no? O sea, tener una pensión, yo creo que está padre, pero no quedarte solamente con la pensión. Yo hablo del salario, del sueldo. Sí, sí, sí. O sea, que llegan a los sesenta años, sesenta y cinco años y ya, comienzas a recibir una pensión. Pero sigues trabajando después de la pensión. Claro, por supuesto, depende de tu capacidad y tu especialidad. Claro. Pero en la vida, te comenté ahorita, los salarios están muy por abajo de la media a nivel mundial. La gente no vive de un salario. Por eso, la gente está en tarjetas de crédito y no paga. Pues el buro estamos en primer lugar en buro de crédito a nivel mundial. Claro. ¿Por qué? Porque la gente no concientiza y por lo tanto, pues, está en estado de confort. No, y sabes que la población, pues, ya está cambiando. Es decir, tiende a cambiar la pirámide, tendemos a vivir más y bueno, pues, así como que no vamos a estar esperando que llegue la pensión, no se me hace padre. Pues, es que eso empeora más la situación, porque vives más, pero más en estado de confort. ¿Con qué nos quedamos? ¿En dónde te localizamos, Carlos? ¿Alguna página de internet? Claro que sí. Mi página de Facebook es Open OCG. A ver, otra vez. Open OCG. Ok. Ahí van a ver todas las invitaciones, las conferencias, los cursos. Damos cursos de inteligencia financiera con PNL y damos cursos para bolsa, los que quieran aprender a invertir en bolsa. Manejamos el sistema de velas japonesas, que es el que usamos en caras de bolsa. De una manera muy sencilla y muy simple, sin tanta tecnología y técnicas que manejan en las bolsas, ¿no? Muy interesante, pues yo creo que es buen momento de tomarlo en consideración y de, y de, pues, cambiar la mentalidad, si es el caso, ¿no? Yo sé que hay, digo, vivimos en una tierra de emprendedores, de gente que está constantemente innovando, de gente que trae el chip, ¿no? De los millennials, ¿verdad? Que también a veces nos ponen el ejemplo y que también han venido a modificar la dinámica de las organizaciones, pero, pero nunca es tarde, digo, aquellas personas que todavía estén, como dices tú, en esa zona de confort o que en estos momentos nos están escuchando y dicen, híjole, se me hacen que yo soy de los que están en la zona de confort. Bueno, es buen momento de, de cambiar la mentalidad y me parece muy interesante este concepto que tú manejas de finanzas personales combinado con programación neurolingüística. Entonces, pues, ¿qué te parece si seguimos en contacto y nos volvemos a reunir próximamente, Carlos? Encantado, Gregorio. Gracias, Carlos Peña, especialista en esta materia de finanzas personales y programación neurolingüística. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos ustedes por el favor de su atención. Muchísimas gracias. Nos escuchamos, por supuesto, el día de mañana. La entrevista con Gregorio Martínez en Fórmula Noticias Monterrey.